Música Muy buenas a todos, Juanes Master de Minion al aparato y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft bueno, como siempre pasa acabo empezando el capitulo otra vez en la casa y es porque resulta que bueno, pues estuve comprobando lo del tema de lo de la trampa y tengo un problema y es que el tipo de trampa que yo quiero construir no se puede construir para las arañas porque se pueden escapar por medio bloque es decir, si yo tengo supongamos este bloquecito aquí y tengo este otro bloquecito aquí pues por esta mierda de espacio se me escapa la puta araña entonces resulta que no puedo no puedo hacer la trampa como me gustaría ¿por qué tengo el pico en la mano izquierda? bueno, cosas rolas que me pasan el caso es que no puedo hacer la trampa como me gustaría y la tengo que fabricar utilizando un pistón bueno, un par de pistones de hecho pegajoso, ¿vale? y para eso necesito slimes ¿vale? ¿y dónde nacen los slimes? en los pantanos ¿y dónde hay pantanos? vaya usted a saber dónde así que mi idea es montarme ya que tengo mi barquita por aquí que leches me estoy dando por cierto, la barca cada vez está como más lejos ¿no? a ver vamos a montarnos en nuestra barquita y me voy a ir a investigar un poquito aquella zona de allí no la he mirado así que yo creo que voy a aprovechar y voy a irme hacia aquella zona por cierto, que hay madera oscura y por aquí, ¿no? con lo que me gusta bueno, pues el caso es que necesito slimes slime balls se le llaman bolas de slime para poder fabricar el pistón pegajoso y para poder hacer cuerdas también y traerme los cerdetes y cosas por el estilo así que vamos a investigar un poquete quiero ir hacia aquella zona de allí a ver qué es lo que me encuentro y nada ya sabéis que los mundos se generan aleatoriamente o sea que no tenemos una forma clara de saber dónde puede haber un pantano qué susto no tenemos una forma clara de saberlo no quiero meterme a ver si puedo bordear un poquito más que no estoy seguro de si podré porque bueno, pues es generación aleatoria y y no funciona simplemente en plan de bueno, pues detrás de un desierto siempre te vas a encontrar un bosque detrás del bosque te vas a encontrar unas planicies y detrás de la planicia te vas a encontrar un pantano por ejemplo, ¿vale? no tiene lógica de ningún tipo o sea que que esto se genera aleatoriamente y lo que sí es que una vez que se genera el mundo pues a partir de determinados chums puedo entrar por aquí tío bueno pues se acabó mi periplo con barca mejor si me bajo, ¿verdad? ya está me la llevo por si acaso y mi idea es ir como hacia allá a ver si hubiera suerte no sé iré buscando algún sitio alto y voy de investigación por ahí dura hay cerdetes por aquí ¿qué tipo de bioma es este, tío? taiga o sea que la taiga es donde aparecen los arbolacos estos molan un huevo, la verdad me gustan a mí estos árboles y bueno, la verdad que estoy un poquito un poquito hinchado ya de las strength hills porque me ha pasado de todo ya en las strength hills aquí hay como planicie parece, ¿no? voy anodadado investigando y bueno pues esto va a ser un capitulete de investigación por hoy duro porque no puedo completar la trampa y si no puedo completar la trampa pues bendita gracia habré encontrado un spawn mira que bien se ha generado súper bien esas flores súper bien lógica de minecraft vale, por aquí parece que vamos a cambiar ya de bioma y esto me imagino que será forest esto es forest, ¿no? o ¿qué es esto? birch forest vale pues birch forest no sé exactamente qué significará pero bueno pues mi objetivo ya os digo encontrar de forma imperiosa a un a un bioma de pantano oye quién sabe lo mismo nos encontramos ahí también una casa de brujas alguna historia y podemos plantearnos marcarlo para hacer en un futuro hasta luego señor esqueleto para hacer en un futuro un una trampa de brujas why not vamos a ver por aquí porque la verdad que investigar he investigado muy poquito prácticamente nada más empezar el juego me hice ya con una zona ¿esto qué es? esto es strength hills claro que sí hay strength hills por todas partes a ver strength hills completamente pues nada a ver hasta hasta dónde hay que ir que no tengo ni por ni otra idea ¿esto? ¡ah! ¡ja! 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 ¡ah! esto son lilypads y los lilypads míralo esto puede ser creo que sí que esto es bioma de pantano ¿no? estos son lilypads que se les llama son no sé cuál es el nombre los nenúfarete toda la vida ¿no? supuestamente encima de estos te puedes poner ahí ahí abajo hay arcilla hay arcilla si hay arcilla esto es un pantano esto es un pantano como Dios pantanaco pantanaco suplan perfecto vale pues hasta donde sé joder estaba súper cerca tío pensaba yo que estaba mucho más lejos de casa digo verás tú digo en la zona en la que estoy digo de las otras veces que me he puesto a dar vueltas por aquí digo yo pensaba que esto estaba ultra lejos porque siempre he visto he visto bosque y cosas así debería ir hacia allá ¿no? aquí es lo que parece que tiene más tierra y aquí yo creo que sigue siendo pantano necesito slimeballs slimeballs y hay un montonazo de clay con la clay puedo hacer ladrillos y puedo hacer cosas oh yeah mira, mira, mira toda la clay que hay todo esto de aquí que se ve así como más grisecillo eso es clay arcilla vamos vamos para adelante ¿qué es eso que se genera ahí? ¿veis? que hace ahí como un blanco no sé ay, minecraft ¿y esto se puede recoger? ¿o qué es esto? mira, aquí están los nenúfares ¿ves? es que se llaman nenúfares lo que pasa es que maníate de llamarlo por nombres extraños ¿esto se puede recoger? no se puede recoger ¿verdad? no, no recogió absolutamente nada lo que sí que sé es que esto creo que se puede escalar ¿no? o eso solamente lo de jungla no a ver no, no se puede escalar pensaba yo que se podía escalar pero no vale bueno, pues estoy en un bioma de pantano hostia, me faltaría encontrar ya una una casa ¿y esto es otro tipo de madera? ¿o es madera de la normal que ya conozco? a ver tronco de roble madera normal y corriente pasa que tiene un tono así como más oscurillo ¿no? las hojas al menos vale dame un segundito que voy buscando porque no no hay nada de nada por aquí no sé si es que solamente aparecen de noche o algo un segundico me ha aparecido por ahí ruido desconocido supuestamente por aquí deberían deberían de aparecer los slimes ¿veis? ¿qué puedo pasar por encima de ellos? ja 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 y ahí hay una seta gigante tío ¿la veis? allí un setoncio esta planta no la tengo ¿tú qué eres? orquídea azul vale why not pues es que yo creo que los slimes aparecen en un momento puntual no sé si es de la noche o de cuando es pero bueno hey acabo de oír un zombie oigo zombies que miedo de zombie hacia allá esto es que aquí abajo tiene que haber algo míralo que miedo de zombie hacia la izquierda vale se ha quedado por ahí atrás esperamos que por aquí hay algo eso está más claro que el agua tío y es como ultra grande ¿no? el mundete este o me da a mí la sensación o las cerdetes yo no he conseguido todavía zanahorias ni nada y creo que son con mil bloques de separación creo que son mil en los que puede repetirse el el bioma ¿no? o sea lo que es el el tema de de lo que se haya generado automáticamente en el mundo con lo que debería intentar buscar otra otra aldea yo pensaba de verdad que por aquí se acababa el mapa el mapa lo dejé en la trampa bueno entonces me voy a poder ver slimes 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 va a oscurecer y se va a liar parda así que vamos a comer un tanto nada por aquí hay vaquitas y llevo ternera no sé por qué pudiendo llevar pollo porque tengo ahí la pollada padre en casa ahora lo que me da miedo tío es que por aquí pueden aparecer brujas también ay que agujero y no sé qué es lo que me voy a encontrar la verdad pero me gustaría saber dónde están los slimes y creo que se deberían generar por aquí en este idioma creo lo que pasa que no sé ni a qué hora del día ni nada de nada mira por ahí ya se están generando zombies madre mía madre mía mira 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 ay 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 se genera bien el mundo por los cojones ay bueno por aquí parece que se acaba ya así que no sé si hacerme una torrecita y subirme encima de un árbol de estos donde no me incordien yo creo que va a ser lo suyo y desde ahí intentar controlar un poquito a ver si soy capaz de ver dónde están los slimes vamos a ver ay ahí hay un slime ja ja lo encontré a ver señor zombie venga por aquí vale 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 vamos a por ese slime míralo 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 eso es eso es lo que he estado buscando hostia aparte que me ataca es agresivo no sabía yo que eran agresivos ay se divide yo tampoco lo había visto vale me imagino que se seguirán dividiendo efectivamente y de los pequeñitos será de donde salgan las bolas no me imagino a ver eso es míralo míralo como se van generando ahí las bolitas otro y otro ya está cuántas slime balls ya lo estoy pillando ocho joder vale 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 nos coge un puñado entonces hola señor enderman oye pues ya que estoy por aquí estoy por pillar más llevo diez lo mismo somos capaces de encontrar alguna más seguro bueno vale 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 A hacer de De tema de redstone Me piden Me piden tener Tener pistones pegajosos Tío y me da una rabia Tremenda Porque casi todas las trampas que he visto Son de aplaste y cosas por el estilo De hecho para Para la granja de pollos también me pedían Pistones de esos Y yo joder macho, digo para todo, mira una bruja Si hay una bruja Por aquí cerca debe haber Alguna casa de brujas Un caldero de esos Nada por aquí, muchos zombies Es lo único que veo, muchos zombies Pero no veo slimes ¡Hala! Toma ya, me la comí No veo, eh Solamente se ha generado uno En serio ¿Really? Un pantano tan grande Y solamente un slime En serio No puede ser Dijiste que se saltaba y le daba la cabeza A la acción crítico No le hago nada ¡Ay! 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 No le hago nada Le hago lo mismo de siempre ¡Ay! Si es chiquitín Hola pequeñín Muérete Y no me ha dado ni slimeball ni nada Tócate la pu... Vale Joder Tócate los cojones O sea, sale uno Y no me da nada ¿Qué es eso? ¡Ah! Es un zombie o un aldeano Esto ya lo he estado viendo Porque os acordáis Que pregunté en un capítulo Y resulta que es que esto es un aldeano Que lo han convertido a zombie Entonces si tú coges luego después Y haces una... Una poción Los puedes devolver a... A su forma humana Es súper curioso Ya lo probaremos Y me gustaría Me gustaría que por favor En algún momento Me tocara alguna zanahoria Que supuestamente Las patatuelas Y las zanahorias Las tiran Estos... Joder tío Que certero eres ¿No? Vale Hay otro slimeball ¿Quieres morir? ¿Quieres? Creo que solamente... Mira, mira, mira Dos brujas ahí Bad rollito Y no me da nada ¿Verdad? No, claro ¿Para qué me va a dar nada? Ni slimeball Ni... Ni nada Muchas gracias Bueno, vamos a comer un poco Que parece que... Que me están dando Un poco de golpes Vamos a venir para acá No sé si somos capaces De encontrar otra... Otra slimeball Hay bastantes brujas Por aquí, ¿verdad? Una Dos Dos estoy viendo por aquí Y yo creo que hay Alguna más por aquí O sea... ¡Eh! ¿Dónde vas tú? Lo cuelo ¡Hala! Ahí revientes tú solo Vale Para por ahí un arquerete Venga Alguna slimeball más Por favor Que está bien Llevo 10 Pero... Pero quiero llevarme alguna más Ya que estoy Arañas Locuelas Arañas Locuelas Sigo en... En pantano, tío No entiendo No entiendo Sigo en pantano Allí, 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 allí Allí hay dos Allí hay dos Hay creepers también Pero... Pero hay dos Venga, venga, venga Venga Vamos, vamos Hostia, hostia Espérate que se van a juntar aquí Asaltado Vamos a cambiar de arma Pero ya Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de Walking Dead o qué? Venga, vamos Vamos Pero qué cojones El problema de esto es que me quedo un poco atrapado Y el slime me empuja ¿Y para qué queremos más? Pero bueno, todo esto, en serio ¿Todo esto quiere darme a mí? ¿Por qué? Ara, me he tirado hasta la vaca El problema es que no voy hacia dónde estoy yendo hacia atrás Se está llegando más golpe en la vaca que el resto Come, 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 come Pero come ya Venga, recupera, recupera, recupera Pero bueno Esto es de coña, tío Bueno, ya nos hemos quitado algo Pero venga ya, en serio ¿Todo esto tiene que venir a por mí? En serio ¿De verdad es necesario? Joder, iría un arquero ahora por aquí también Venga ya, hombre Una, dos Venga ya está, ya está Ya vamos controlando un poquito más la zona Quita Oveja Quita Tengo que cargar a aquel arquero Pero ya Venga, 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 venga Eso es, eso es Slime balls for me Eh, eh, ¿qué pasa? Se ha acelerado Hola, chaval ¿Pero qué es esto? O sea que ahora hacen Que me va a matar Al final el cabrón Que me matan Que me matan Que me matan Que me matan Bueno, al menos hace día Vamos a buscar las cosas Mira, hacia allá El problema es toda la parte Que tengo que hacer yo ahora Pata, tío Ay, Dios mío Toda la que se ha apuntado Esqueleto traqueteando Anda y traquetea Por donde yo te diga Venga, vamos a intentar Darnos prisiones Anda, déjame en paz Zombie Que he muerto Por culpa de tus congéneres Ya no se me pone a llorar Claro que sí, hombre Claro que sí También es culpa mía Porque llevaba la armadura Reventada No, lo siguiente Creo que la última vez Que lo miré Eran como un Cuatrocientos Menos cuatrocientos Algo Creo recordar Aquí, hacia allá Mira ese árbol Qué bien generado está Súper bien generado Sí, señor Vale, porque por ahí está Lo de la taiga Y ha atravesado Toda la zona de la taiga Hacia allá Venga, vamos para allá Aquí me voy a tocar nadar un poco Aúpa Venga Vamos para allá Y por lo menos Joder, que recupere A ver si encima Ahora voy a perder Las slimeballs ¿Sabes? Después de la que he tenido que liar Vamos a correr un poco Y era como hacia allá La verdad ¿Sí? Le coge un huevete Jaja Ahora Y tengo que llegar Prontito a mis cosas Porque si no El hambre Me va a acosar Y no tengo ganas Creo que era como hacia acá ¿No? Hacia acá y hacia allá Vamos a ver Ahí creo que es donde he visto antes Al esqueleto ese Que estaba asomando Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No sé cuánto tiempo Creo que son 10 minutos Lo que tienen Los objetos Antes de hacerte spawn Así que Yo creo que si me voy dando prisita Llegaré bien Menos 400 Hacia allá Hay un creeper No me apetece saludarlo Hay un frente Coño de la madre Quita Joder Buenos días Coño A ver si te quemaras Tienes la suerte Que está lloviendo A ver Hacia allá Creo que voy bien Creo que voy bien Estoy ya en la parte de árboles Estos eran los árboles blancos Que hemos visto Que esto era lo del Birch Forest Y detrás del Birch Forest Hacia allá Estaba La especie de laguito ese Madre mía Que hambre gasto Voy a tener que parar Y matar aunque sea un cerdete O algo Y comérmelo crudo Voy a matar a puñetazos Como los verdaderos hombres Muérete 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 Coño Ya está Vale Tengo un poquito de porcho Venga Vamos para adelante Ahí está Vale, vale, vale Y voy a llegar otra vez de noche O sea Genial macho Genial Ay mi madre Bueno Coger las cosas Y pirarme Ni me entretengo Vale Y me ha pillado Como al final del Del pantano Hacia allá Vamos 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 Y encima Tú me toca ir Mientras que está Lloviendo Quita calamar Me estorbas Vamos 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 Madre mía Todos los cerdos Están aquí Pues acaso Alguna vez Los necesito Vale Vamos para allá Creo que estaba Como así Aquella zona Creo 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 Esto es mi sentido De la orientación De cuando muero Del arc Como un poquito Mientras que voy Nadando Vamos Vamos chicos Vamos Nada y fuerte Bien Vamos Vamos para allá Ahí No veo nada ¿Qué es eso? No apareció Para ahí variable ¿Vale? A ver Es que matar Una vaca a golpe Ya me parece Excesivo Pues no debo Andar muy lejos De la zona Donde he muerto ¿No? Estaba por aquí Como por la parte de atrás Creo recordar A ver si soy capaz De encontrarlo Lo mismo ahora No soy capaz De encontrarlo Y me tengo que comer Una mierda Irme a mi casa Que también puede ser Es que como Me he estado moviendo Muchísimo Porque me perseguía Hasta el tato Vamos No voy a andar Muy lejos Creo yo I suppose Voy a quitar esto Porque Me estorba Más que me ayuda Ahora mismo No Tiene que ser más hace ya Tengo que matar una vaca O algo Ven aquí vaca Ven aquí vacuela Lo siento Que no es por ti Que es por mi Que es porque Tengo que comer Ven aquí vacuela Ven aquí Ven aquí Vaca Vaca Muérete Ahí estamos Gracias Un poquito más de comida Mira Que esto No me da nada Si no lo cocino Pero nada Qué complicado Tío Muérete Muérete Señora abeja Venga Vamos a ver Y si no Pues Me salgo Y miro el vídeo Y ya está Me lo estoy grabando Pues no hay problema Porque ahora mismo estoy Ultra perdido Tío Estoy ultra perdido Mi puta idea Vale Voy a meter un cortecico Y lo miro Madre mía Me ha costado horrores Pero al final Me he basado En aquella Parte de allí Que hay como ese piquito Y desde aquí Se podía ver Que estaba En esta zona de aquí Un poquito más hacia adelante Y bueno Pues he conseguido recuperar las cosas Hay por aquí otra slime Que ya La voy a matar Y me voy a ir para mi casa Aunque sea O sea Y no voy a volver A venir por la noche A ningún sitio Sin armadura Con armadura Pues ya veremos Pero sin armadura No vengo ya Nunca más Madre mía Madre mía Todos los que vienen Bueno Hombre Lo bueno de esto Es que me voy a llevar Bastantes slimeballs Por sacarle el punto positivo Pero ya estoy viendo Otra pegando asaltitos Vale Creo que más o menos De cada una Salen dos Así que nada La armadura Tal y como dije Pues me la han destruido Evidentemente Así que Me tengo que hacer una armadura Voy sin armadura Vale O sea Para que os hagáis una idea He exterminado A toda tu raza Ja Vale Y ahora debería de Ir en aquella dirección Si mal no recuerdo Creo que ahora Si que puedo correr Así que Vamos a intentar Corretear un poco Y vámonos De este absurdo pantano Que ya por hoy He tenido suficiente De hecho no voy a hacer Ni el camino de vuelta Simplemente en el próximo capítulo Nos veremos Y haré lo del pistón CD Y listo Así que nada Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!